Si estás buscando un caballo reproductor de trote y galope colombiano, tenemos el caballo Ronald del Bosque. Un caballo con un gran fenotipo y con una alzada de 1,46. Con unos movimientos exquisitos de elevación media-alta, cadencia en el punto correcto y un galope en tres tiempos. Manso, noble y dócil. Cualidades que son heredables. Este caballo es hijo de bendecido de la caprichosa en la bonanza del bosque. La bonanza del bosque es la mamá de un caballo importantísimo, un campeón mundial y fuera de concurso como lo es Novedos. Por la línea paterna tenemos a Cónsul y a la caprichosa. Caprichosa de Gualanday llegó a Icónica. Así que aquí tienes una bomba genética para crear productos de excelente calidad en el trote y en el galope colombiano. Vigencia del servicio, un año. Para mayor información, en el siguiente botón.